¿Cuáles son los riesgos más comunes a largo y a corto plazo de darle azúcares añadidos a los chamacos? Punto número uno, modificas completamente el paladar del niño. Punto número dos, que viene del punto número uno, haces que el niño se acostumbre a comer de otra manera. Se acostumbra a toda su vida tener una alimentación que no es la adecuada, con el riesgo subsecuente de llevarlo a la obesidad. Punto número tres, darle azúcares añadidos a los niños, nos lleva al punto que hablamos hace rato, a la obesidad. Punto número cuatro, el evidente riesgo de caries dental. Punto número cinco, el evidente riesgo de la formación de diabetes mellitus. Punto número seis, también las consecuencias agudas. Si un niño está, come y come y come donas, pasteles, azúcar, pizza. El riesgo de sentirse lleno, pleno. Las flatulencias, los gases, los malestares estomacales, diarreas, el estreñimiento. Y también, evidentemente, la hiperactividad y toda la energía que te da tanta glucosa.